Al concluir el ciclo escolar 2022-2024, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca recibió 52 quejas y acoso escolar, lo que indica que en los planteles de escuelas públicas y privadas va en aumento el problema, identificado por legisladores estatales que refieren que en el 2022 la entidad oaxaqueña se ubicó en el quinto lugar a nivel nacional por este delito. Muchas, normalmente mujeres, no denuncian por el estigma que este delito conlleva. Según los especialistas en este tema, las víctimas sufren efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños. Es considerada como una práctica causante de más de 200 mil fallecimientos al año en México por homicidio o inducción al suicidio. Entre algunas características de las personas que realizan el acoso escolar son la necesidad de poder, dominio y control, hostilidad hacia el entorno, dificultad para autorregular sus emociones y conducta, así como de aceptar normas de convivencia. Los casos se suscitan mayoritariamente durante el recreo, en la fila para entrar a clase, en los baños, los pasillos, en el transporte escolar o en el comedor. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca presentó el Manual de Actuación para una Escuela Libre de Violencia Escolar, una herramienta orientada a salvaguardar los derechos humanos de la niñez y adolescencia en las relaciones humanas diarias dentro del ámbito educativo, que fue elaborado con la colaboración de diversas instancias y la sociedad civil. Está dirigido al personal docente, padres, madres de familia y personas en general, con ello prevenir conductas de riesgo. Lamentablemente ha sido insuficiente. Los grupos de jóvenes más vulnerables son las personas lesbiana, gay, bisexual, transgénero y care, los jóvenes con discapacidades y los aislados socialmente con mayor riesgo de ser acosados. En México, 7 de cada 10 niños y adolescentes padecen acoso escolar. 18.782.000 alumnos de primaria y secundaria son víctimas de este problema, de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Mega Noticias, Luis Ramos.